Hola mi gente, como ven ahora mismo estoy fuera de casa Voy a ir a comprar algo super rápido Antes de que me cierren la tienda Si ustedes saben ya lo que es, voy a ir a comprar unos zapatos Y tengo que correr que está El tranví aquí Gente, aquí tengo ya los zapatos Oye como suena Vamos a ver que sale Hasta ahora mismo ya tenemos el dibujo Tenemos ya la idea hecha Como ustedes están viendo aquí, lo que voy a hacer Va a ser esta especie de olas japonesas Que creo que se pueden ver bastante bien en un zapato Ahora vamos a pasar a la parte más pro Vamos a buscar la pintura para comenzar a pintar Solamente voy a utilizar estos tres colores Azul, blanco y rosado Creo que con esto no es suficiente para hacer algo que valga la pena Ahora si es tiempo para comenzar a pintar No hay no channel for champions, no chained no fear Yeah, the champions here Switch gears We keep my haters in the rear At the blood spreading tears and my goal so near I see my victory so clear I see my victory so clear Hasta esta parte me va gustando muchísimo Pero vamos a pasar a una parte más importante Esta es la parte donde tengo ese súper orgasmo así Es la parte que más disfruto de este trabajo Le toca el turno a los marcadores No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no puede ser Y esto ustedes saben que no puede faltar Ahora sí lo tenemos gente, vamos a trabajar con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos los zapatos ya terminados Miren cómo quedaron estos zapatones gente Bien limpio este trabajo de aquí me parece Y este estilo cartón que le metí aquí también me parece Que le da un toque súper estelar Mírenlo ustedes ahí No sé si se dieron cuenta también el detalle de los cordones Les voy a poner unas tomitas por aquí para que ustedes lo vean mejor Si veo que este video es bastante apoyado Es decir que si tienen muchísimos likes Estaré personalizando en el próximo video mi iPhone Pro Max Y quién sabe si también hago un sorteito que tengo por ahí pensado Así que ya saben apoyar el video y al máximo Yo me despido ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda vive con arte Y nos vemos en el próximo video gente Te voy a dejar por aquí el botón de suscribirte si eres nuevo Y un par de videos por acá Chau 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 chau